Cerraba Coelho a medias, pero insiste Plaza Colonia por izquierda, Dible engancha para servirla, Nicolás y el centro que se desvía en Coelho, iba sacando Lozano por el segundo palo, calculó mal, pelota al medio, penal, 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 para Plaza Colonia, dice Férez, por mano de Lozano, o de Rizzo, de Lozano la mano que pita Férez, cuando la pelota le picó antes a Charlie Jorge, hay penal para Plaza que puede romper el invicto de Rocher. Sí, la verdad que no vi la jugada tan clara como para decir fue penal o no fue penal, pero lo cobró tan seguro el árbitro si fue penal, fue penal, Lozano levanta la mano, la toca con su mano, la verdad no hay nada para discutir. Sí, la verdad que es una jugada tan insólita como clara, es penal. Infantil, penal de Lozano, pero penal al fin, Mauri, primeras reacciones antes de la ejecución. La primera reacción fue de Rocher, el grito de no, y se agarró la cabeza cuando Férez pita el penal. Bueno, peligra el invicto del chino Rocher, que ya superó 800 minutos sin recibir goles por el campeonato local, pero hay penal para Plaza Colonia. La radio está muy alta, cada vez se escucha menos, en Audical ofrecemos audífonos de primera línea con garantía de por vida y cobertura contra todo riesgo. Agenda una consulta gratis al 1-8899-AUDICAL, líderes en soluciones auditivas. Y acá no hay bar que pueda salvar a Nacional, no hace falta que intervenga la tecnología, el árbitro a tiempo real la vio clarita, se ve que fue a círculo láser porque la vio de maravilla y pitó penal para Plaza Convencido. Y atención porque va a ejecutar, si no me equivoco, se trata de Ramiro Quintana. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta calciera, probalo usted, Yarines Cololo, único, sí con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololo, cocina contigo. Tras una conversación entre tres o cuatro hombres, se prepara definitivamente Ramiro Quintana para ejecutar el penal. Rocher que abandona el arco para ir a charlarle al número 21, que tiene la gran responsabilidad de poner la plaza al frente en el tanteador. Mirá que Chan se encuentra el pata blanca, que hasta el momento no había inquietado al chino Sergio Rocher. Hacia el arco de la tribuna Héctor Scarone, momento clave del partido, del campeonato y quizás hasta de la historia. Pronto Quintana para rematar, 20 y medio, dará la orden Fede, llegó Quintana. ¡No! ¡Gol! ¡Gol del pata blanca de Plaza Colonia, Ramiro Quintana! Cambia a penal por gol en 21, con gran tranquilidad, remató el jugador del equipo de Spinelli, que pasa a ganar en el parque. 21 del primer tiempo, adiós invicto de Rochetti a la plaza. 1 a 0 frente a Nacional Quintana de penal. De ninguna manera sabemos cómo va a terminar el partido, pero sí sabemos que este gol que acaba de convertir Quintana es histórico, porque corta el invicto, pero más allá de esto, lo pone en ventaja Plaza Colonia, en un tramo de partido que termina siendo, yo no sé si era merecido para Plaza, pero lo veníamos marcando con Lali y con Jorge. Dentro de una superioridad de Nacional, Plaza Colonia, con sus argumentos y sus herramientas, le estaba haciendo frente. Encuentra una situación sumamente curiosa, la chance del penal y Quintana la mandó a guardar. Los errores se pagan caro, Nacional lo paga con un penal muy bien ejecutado por Quintana. Todo el mundo pensó, lo va a matar de un pelotazo. Quintana la colocó suave, al palo izquierdo, Rochetti a derecho. La verdad, creo que lo que menos le importa en este momento a Nacional y a Rochetti es el invicto. Lo que sí le importa a Plaza, que en un partido chivísimo se pone en ventaja. ¡Golazo de Colo, León! 37, infracción del primer tiempo, Nacional va a buscar el empate, levantará Zabala, punta derecha. Ahí viene Didi con el centro, es bueno, pelota en el área, ¡cabizazo! ¡Coelos! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡El Cañoca, Leonardo Enrique Coelho! ¡Gran centro de Zabala! ¡Feroz cabezazo del número 3, que literalmente patió con la cabeza y la colgó del ángulo en 38! ¡Nacional merecía el empate y llegó nomás Coelho! ¡Con su primer gol, con la casaca tricolor, empata el juego 1 a 1, 38 ante Plaza! Lo merecía, sin lugar a dudas, no merece ni siquiera estar empatando Nacional, merece estar ganando. Y es toda una noticia que el gol haya llegado de pelota quieta. Y lo hizo Coelho, pero Rizzo le ha dado otra presencia a Nacional en ataque en el balón parado. Lo hizo Coelho para adornar una gran actuación desde que llegó a Nacional. Lo hizo Coelho y Nacional rápidamente está en partido. Nacional no merecía ir perdiendo ni qué hablar. Coelho merecía, además de empatar, hacerlo él el gol. Porque la pelota viene de un córner, tras un gran pase de la Treza, que termina en la jugada de pelota quieta. Golazo de Coelho. La pelota vuelve a ser para Nacional, que quiere aprovechar el empate anímicamente, hablando y seguir de largo. Y el Torito levanta largo para Treza. Alfonso controla por derecha, se metió en el área, se resbaló, igualmente escapó. Treza tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, el floridense Alfonso Treza, que empezaba a ser incisivo y picante por derecha. Y en otra pelota larga, lo buscaron mano a mano con Grayson. Curiosamente se resbalaron los dos cuando el balón ingresó al área, pero Alfonso fue más rápido para levantarse, acomodarse y disparar fuerte y cruzado. Lo da vuelta a Nacional en dos minutos, ahora en 40. Nacional 2, Plaza Colonia 1, Alfonso Treza. Un pase extraordinario para Treza, que hoy no había podido controlar de aire una pelota y que acá sí lo hizo. La orientó para uno de los costados, después por supuesto tuvo fortuna, pero la definición con potencia, cruzado con altura, muy difícil para el arquero Guirín. Había sido de lo mejor de Nacional, Treza, por empuje, por ganas, por sacrificio, pero también por fútbol. Lo pone a ganar a Nacional en un partido que se le había presentado Chivo. Y normalmente decimos que a Treza le falta la definición, ¿no? Hace todo bien, va, viene, desborda, tira centro, pero normalmente no lo hace bien. Y a veces no define bien. En esta se resbaló, se resbaló su marcador, la verdad, la metió en un ángulo. Impresionante el gol. Golazo, Duy, Cololo. Y acá la pelota vuelve a ser para Nacional porque muy activamente Treza recupera para el colo. Y el colo para Felipe y pica Treza y pica el colo. Siempre Carvallo por derecha, filtró para Alfonso. Treza por derecha, se metió en el área, jugó para el colo, le quedó atrás, le queda Zabala, tiró. Golazo. Golazo de Nacional, Zabala. Carvallo trasladó por derecha, lo habilitó a Treza que levantó la cabeza y el pase al medio, buscaba el colo. Pero Ramírez se pasó en la carrera y por detrás apareció Didi, que parece que si no es con un golazo no vale que anote porque otra vez de primero la agarró y la colgó del ángulo. Lo liquida Nacional, 38, segundo tiempo Zabala dice Nacional 3, plaza 1, qué golazo. Hay jugadores que son de partidos, hay jugadores que son de puntuales jugadas. Bueno, yo no digo que sea solo de jugadas Zabala porque ha demostrado tener muy buenos rendimientos en muchos partidos. Pero hace dos, uno Internacional y otro local, que prácticamente no apareció pero cuando apareció fue determinante. El otro día en Santa Fe cuando el equipo más lo necesitaba y hoy cuando el equipo necesitaba liquidar el partido. Una definición soberbia, magistral, la pone contra el tornillo, imponente lo del 22, Zabala y partido, tres puntos para el bolso. Perdóname, repito, hace unos minutos dije, Zabala no está andando bien, tiene que salir. La verdad, perdóname, repito, qué gol que hizo Zabala, mató tres arañas que estaban colgadas ahí, donde se juntan el travesaño y el palo izquierdo. Y la pelota entró así, lamiendo, pero lamiendo los dos palitos. Golazo de Cololó.